El año inició con un lío de Yana Rivera. ¿Tú sabes quién es Yana Rivera, Melvin? Mira, no. Yo conozco a Yana hace mucho tiempo. Ella era promotora cuando yo era animadora en cervecería. ¿Ah, ella era promotora? Sí, yo la conocí. ¿La prota, verdad? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Promotora. Chicas de las que, por ejemplo, que uno va con una actividad de cervecería. Se llevan como modelos. Se llevan de modelos. Dentro de la plataforma. Sí, para hablar con los clientes. Mira, aprovecha las ofertas que tenemos. Bellísima. Muy hermosa. Yana. Muy hermosa. Muy linda. Yo tuve la oportunidad de... La última que no se equivocó conmigo. ¿Cómo así? Bueno, se haya equivocado. Ah, ya. Sí, se equivocaba. Yo tuve la oportunidad de... ¿Qué es como recordarte algo? De darle un tipo de break a Yana en el programa La Tuerca, cuando existía. Sí, claro. Que existió en Telefutura. No, por ahí pasaron mucha gente. Y entonces Yana estuvo conmigo ahí. ¿En serio? Sí, Yana estuvo conmigo. Fue su primera aparición en televisión. Me la llevó una amiga. Y ahí estuvo Yana. Y me imagino que tú, que le das muchas oportunidades. Ay, pero me guayé, me guayé. El caso es... Pero iba, Dios mío. Vamos a la clase. El caso es que una amiga me lleva a esa joven. Me dice, mira, ella tiene muchas inquietudes de trabajar en los medios. Claro. Es un programa de una hora que había que llenarlo con algo. Y yo, Yana, venga, usted va a hacer un segmento aquí. ¿De qué? De asesoría en vestimenta. Ya viste, muy bien. Sí, muy elegante. Entonces, luego lo hizo Mara Tavares, ese segmento. No, yo sé. Mucha oportunidad. Entonces, pero el caso es que Yana estuvo conmigo ahí y... Bueno, de hecho, creo que está en su Instagram todavía. Fue su primera aparición en televisión. Y ahí conocí a una muchacha muy bonita. Una muchacha con un buen manejo y un perfil, si se quiere, limpio y depurado. Sin embargo, el año inicia con unos candelazos que la Bernie la ha tirado para adelante. Yo. Tú mismo. La Bernie ha tirado a esa muchacha para adelante. Oye, Bernie tiene un problema. Yo... ¿Sabes qué te quiero? Ajá. Tengo muchos problemas. No, es que tú no tienes filtro. El real sin filtro eres tú. Tú te lo tiras. Eso sí es verdad. Eso sí es así, para adelante. Y lo peor es que soy orgulloso de eso. Entonces, Bernie, ¿qué es lo que está pasando con Yana? Porque según lo que me he enterado en las redes sociales, sobre todo en tu Instagram, es que ella tiene dos niños, dos hijos de otros matrimonios, de otros hombres, no de Manny. Mi amigo Manny, actual, que está embarazada de Manny. ¿Voy bien? Sí. O sea, ahora ella va a tener tres hijos. Ok, entonces el padre de uno de sus niños. Me ganó. Uno de sus niños. Colegio, ¿qué va a poner? Tú sabes que cuando tú tienes un hijo con una persona, es una relación de por vida, Manny. Sí. ¿Ya de por vida? Se quiera o no se quiera. Quieras y o no, de por vida. Entonces, ella tiene una relación de por vida con el padre de su niña. Y ahora, como que han salido a relucir algunas cosas, se han filtrado conversaciones, como que Yana le está celando a ella, a él, con una novia actual. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se malinterpreta de esa forma porque se vio mal que en mi Instagram yo publico una foto del negro Mión, que es su expareja. ¿Qué es eso el negro Mión? Un muchacho, Jonathan. Ese es su nombre. De New York. Ese es su apodo. Me imaginé que no se llamaba así. Que es como el tipo, es como el tipo ese, el tipo malón, buenón, joven. Lleno de tatuajes. Y que produce. O sea, y que tiene dinero. Eso le llama la atención de cualquier mujer. Tiene un perfil interesante de delincuentes. Para algunas mujeres. Para ese tipo, como Yagna. Claro. Como Yagna. Ya. Ese es el perfil. Vamos a ver. Le atrae mucho. Yo inicié con ellos una instanovela en el 2015. Y le puse, le puse, el negro que me orinó. Se llamaba así la novela. Porque hay un video de él orinando, de verdad, eh. A una, a otra, a otra ex. Ahora, a una que era novia de él. ¿Él, él? Sí. Se llama Deliana. Una cosa muy bonita que salió en el video de, de. ¿De quién es? Ay, de ese mismo. De Ficticent. Una cosa así. Entonces, a raíz de ese video, cuando él estaba orinando a la muchacha. Se le puso el nombre. El negro mío. El negro que me orinó. Y a él. Oye, sabana. El negro mío. Oye. Entonces, la muchacha era muy popular, Yagna. Porque es muy linda. Desde siempre es muy linda. Y hacía fotos para, para tiendas. Y en vallas y todo. Sucede que uno, nosotros descubrimos que ellos estaban como, como medio enamorando. Como un romance así como por la, por la, por las redes. Él vivía en Estados Unidos. Ella aquí, ella no tenía visa ni nada. Y uno le dio seguimiento a eso. Y vimos que sí, que se estaban, estaban tratando como de, de ellos de, de relacionarse. Y comenzamos esa historia. Todo lo que pasaba. Todo lo que él decía. Todo. Cuando él vino para acá a conocerla. Cuando se conocieron. O sea, todo, todo. El, el tigre, nosotros teníamos a ellos como un reality show. Un seguimiento total. Donde quiera que ellos estaban, me mandaban fotos, me mandaban videos. De todo, todo, todo. De la muchacha dominicana, muy bonita. Que estaba, decían, estaba chapeando a estos dominicaners. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso era? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bueno que tú dices eso. ¿Qué decían? Porque no tenían pruebas de eso. ¿Por qué no se fijó? No, claro. Decían. No te digo aquí, decían. Decían que le estaba chapeando. A nadie le constaba eso. Claro. Que lo estaba chapeando. La gente es envidiosa, también sí. Pero a mí, a mí me parece que ella sí se enamoró del tigre. Se enamoró, óyeme. Se enamoró de una forma tal que todavía está afectada. Después, terminaron hace como cuatro años. Y todavía está afectada. Pues el caso es que seguimos toda esa historia. Ella salió embarazada. Hicimos como un, como una, como un, como un movimiento para que le regalara un carro a ella. Él le regaló el carro a ella. Una jipeta. Una jipeta y todo. No, y fue una historia bonita. Hasta que se acabó. Porque ella es celosa. El tigre que no le come ni cosa a nadie. Eso era uno rebukas. Eso que eso mataba. Ajá. Se la rebukó por aquí. Pam, 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 pam. Perfecto. Pues ya, pasó. Ella se fue otra vez para Estados Unidos. Ella, ella siguió su vida aquí. Quedó embarazada de él. Quedó embarazada. Yagna. Yagna. Parió una niña igualita a ella. Muy linda. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y él está buenísimo. Así que. Para ti. Y para media. Y para todos. ¿Qué no, media? Pero yo no me voy limpia. ¿Está buena la tigre? Pues entonces. No se ve bien. ¿Tú soportas? No, no soporto. Es que tiene el... Un cafecito. Un cafecito. Que se soporta un café negro. Pero va a estar. Un café negro. Un café negro. Un café negro. Sigue, sigue. Pues resulta que el tipo, sí. Porque es que el tipo tiene el aspecto ese de malón. De James Dean, latino negro. Que es el malón que te trata mal. Y que maneja la moña. Pero te da de todo. Exacto. Ese es él. Ese es el tigre. Ese es el amoroso del tigre. Pelean. Un día se dejaron. Definitivamente regresaron. Otra vez se dejaron. Hasta que ya él regresó entonces con su ex. La que él orinó. Deliana. Regresó. Perdón. Pero hay un video de él haciendo pipí encima de esa dama. Sí. Y ella normal. Acostada. Exitada. No, 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 no. Es que él lo hizo. Él era como muy jovencito. Era como 18. Ajá. O 19 años. Él lo hizo como una mardad. Ajá. Como una mardad. Dije que era para el sarampión. Dije que eso era para el sarampión. No, no es importante que ella siguió detrás de su hombre. Y todavía sigue detrás de su hombre. Pues el caso es que pasó mucho tiempo. Ya cuatro años. La niña tiene cuatro años. Y el pleito ahora de ellos es que ella no permite que él vea a su hija. Eso es lo que él... Alega. Ajá. En las redes, en todos los sitios. Que ella no lo permite. Pero ella dice que sí. Que es él el mal padre. Que es él el que no quiere. Entonces, yo puse una foto de él con su actual pareja. Otra muchacha. Otra muchacha. Es bonita. Es que a él le gusta ese perfil. Ajá. ¿Cómo? De mujer... Cuerpona. Volutuosa. Cintura pequeña. Aquí, cinturita, pelo negro, bonita, de cara y todo eso. Ok. Vamos bien. Yo puse esa foto. Igual que tú. Yo puse esa foto. Igual que yo. Yo creo que no tengo el dinero. Exacto. Yo puse esa foto. Entonces, alguien, alguien, la taggeó a ella y ella fue a comentar a la página. Ajá. Sí. Continúa. O sea, ella fue a comentar en la foto donde estaba el negro con su actual novia. Ella fue a comentar reclamándole. Eso se ve feo. Se ve feo porque ya ustedes no tienen nada y porque... Ah, pero entonces ellos no estaban bloqueados. No. No, ya... No, porque... O sea, ella le comentó a él en la página de chisme que el público no fue en la página Entró a tu página. Ajá. Perfecto. Y se vio feo porque se supone que tú tienes una pareja ya y estás embarazada de esa pareja porque ella está embarazada de todo lo que se mete. Entonces... No, pero tampoco es así. Está embarazada. Y no es así. Bueno. A mí no me consta. Ahí están los niños. No, pero a mí no me consta. Pero ahí están los niños. Ella solo ha tenido tres parejas. Ay. Establecí. Uy. Seguimos. Entonces, dame decirte esto. Entonces, ella comentó ahí y uno le pareció raro porque es raro y anda comentando ahí y entonces su pareja, Manny. ¿Dónde queda Manny? Mi amigo. Sí. Y mi amigo. Y un hombre muy serio. Un caballero, Manny. Un hombre muy serio. Una estrella. Un caballero. Un caballero de verdad, mi amigo Manny. Un hombre muy serio que ella debió respetar. Ella no debió ponerse a comentar ahí, armar la church ahí, a ponerse de un tú a tú entre ellos dos. Voy a reclamarse todo. Él le dijo a ella lo que tú menos te puedes imaginar. Puede ser una mujer. Se lo dijo él a ella. Sí, porque él no me lo dio ahí. Y ella a él. Sí, pero es que... ¿Y por qué externar cosas personales ahí en un medio...? En las redes sociales. Bueno, cuando tienen una niña. Pero algunos elementos que intervienen en la historia, por ejemplo. Supuestamente Manny le entregó un anillo a Yana. Sí, de compromiso. ¿Qué es lo que pasa con ese anillo? Esa fue otra cosa. No explícame eso. Ella está con Manny hace un tiempo, ¿verdad? Sí. Muchos meses, ya. Muchos meses. O dos años. Pues el negro se molestó tanto con la discusión de ellos, donde ella le decía que ella no estaba pendiente a él, que no lo quería, que ella quería su dinero para su hija. Y todas esas cosas. Ah, entonces tú no estás pendiente a mí, ¿verdad? Y entonces publicó unas conversaciones de ellos en septiembre pasado, donde ella estaba hablando ahí de un anillo, que ella quería vender un anillo que le regaló Manny. Hace cuatro meses, tres meses y pico. Y venderlo porque ya... Hay problema. Porque ya había soltado ese tipo en banda. O sea, espérate. O sea, hablando con el ex, con el hombre. Su anillo de compromiso. Con Manny. Ella quería venderlo. En septiembre. Pero yo creo que esa joven no tiene necesidad de esas cosas. No, pero yo entiendo. Pero si Manny ya no está con ella. Por eso es que si yo me dejo de una mujer, yo le quito el anillo. No, oye ahora. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tú interpretas, Manny? Según yo tengo entendido. Y lo poco que yo sé. Me parece ser que ellos tenían una pelea como pareja. Es normal en toda la pareja. Yo no, yo no peleé. Hay parejas, hay altas y bajas. Ellos tenían un pequeño desacuerdo. Ella molesta con él. Impulsiva. Porque es una persona impulsiva por lo poco que puedo ver. Quizá por eso ella quería venderlo el anillo. Según la conversación, ella necesitaba vender el anillo porque necesitaba dinero. No tenía dinero porque ya ella no estaba con Manny. ¿Y tú crees que la persona indicada para poner ese anillo en venta es tu ex? No, permiso. No, no, cruza. Permiso, cruza, ven, súbete y cruza. Es que sé, o sea, eso es. No, pero escucha. No, es que eso a mí me causó. Lo que pasa es que el este, ella, según tengo entendido, usa mucha prenda, conoce muchos joyeros, muchas joyerías y no sé qué y no sé cuánto. Señores. Por eso ella acudió a él. Señor, yo lo siento por Manny. Lo que pasa es que ya no te veo así que asfixiado es un negro. No, espérate. Perdón, perdón. Mi opinión es la siguiente. Yo lo quedé en un WhatsApp. Espérate, quiero escuchar la opinión de Amelia. Cállate, porque eso sí sabe. Dale, Amelia. Hay amores que lamentablemente dañan. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Ok, no está bien. Me ha pasado. Sí, sí, sí. Hay amores que marcan. Claro. Algunos para bien, algunos para mal. Todos para mal. Ese muchacho, en lo que yo tengo en las redes de Diablo, en lo que yo tengo en las redes, ¿se me ve el hilo? Dale, dale, dale. En lo que yo tengo en este show. No me mires, que yo sé que tú con tu oficio es por mí, te le concentras. Él hasta una vez publicó un video íntimo de Yadna. ¿De él? Claro. Ah, no, no, no. Pues el tipo se pasa. Entonces, señores, hay que ver. Es que él es el mano que le gusta. Amelia, Amelia. Deme un turno. ¿Quién lo publicó? Él. ¿Tú quieres ver el video ya? Claro. Enferno. Y lo mandó para... Dios mío, deben un turno. Sí, sigue muy bien. Y lo mandó para las páginas de chisme. Él le ha hecho mucho daño a esa muchacha. No hay primera vez que ese muchacho se pone en las redes sociales a publicar cosas personales de ellos dos. ¿Le gusta? Un verdadero hombre. Mira, tú y yo podemos ser pareja, que Dios me libre. Y si terminamos... ¿A quién tú hiciste señas? A ti. Porque tú te oficiabas en mí. Sí, claro. Y terminamos... Mantente, mantente. Y terminamos... Tú tienes que mantener tu altura de hombre. No va a publicar cosas personales, señor. Tú eres un hombre. Claro. Las mujeres muchas veces, por dolida, por lo que sea, hacemos y actuamos de forma sin pensar. Pero el hombre no. El hombre debe ser más consciente. Es hombre. Más maduro. Y nunca queda igual cuando una mujer habla de un hombre que cuando un hombre habla de una mujer. Pero entonces, ¿por qué si ya no sabe qué tipo de loco? Porque es loco, ¿eh? Él es loco, no le importa nada. No tiene nada que perder, según él. Entonces, ¿por qué lo provocas? ¿Por qué te pones a pelear con él en las redes sociales y a decirle... Y a insinuar que él... O que él vende droga? O sea, ¿por qué? Ella. Ella. O sea, es que así como es de loco, él y desbocado, ella también. Entonces, ella con su carita bonita, porque es muy linda, ¿eh? Es demasiado bella. Es hermosa, muchachos. Con su carita bonita, pero parece como que... Como siempre dicen que la belleza nunca está acompañada de la inteligencia. Bueno, pero que yo digo una cosa. Lo que va bien es palabras, traen, contestas. Si tú me dices a mí que yo soy un cuero, que yo no sirvo para nada, que yo esto, que yo lo otro, entonces también ella tiene una forma de defenderse. Quizás no supo qué decir o de la forma que decirlo, y por eso fue que dijo lo que le hacía. Lo penoso es la consecuencia que puede traer eso de la relación actual de ella con Manny hoy en día. O sea, ¿qué podría pasar ahí? Bueno, según a mí me están informando, y yo también he notado... Te informo mucho. Manny, a mí todo. Todo me lo informa, todo. Hasta de ti, en vacaciones. Claro, tienen problemas. Tienen problemas. Tienen problemas. A mí me dijeron varias cosas. No malas, cosas buenas. A mí me dijeron varias cosas. Qué bueno. Trabajando. Son buenas. Esto es lo bueno que es hacer sexo, muchachos. Mira, entonces... Se bajó del tema. Mira, Robert, que Manny borró todas las fotos con ella en Instagram, y que se fue de la casa. No, pues es una actitud infantil. Borra foto. Papá, si tu mujer que tú estás manteniendo, en su casa con su hijo, está peleando con el ex en las redes, y el ex está mostrando conversaciones tuyas y de él. Reciente. De hace dos meses atrás, o tres meses atrás. Mire, mi hermano, yo no me voy, no. Yo vendo la casa con todos. Mira, yo... Borra foto, una actitud infantil. A mí me consta... De que hasta del menú en la quitó. No, mira, a mí me consta que Manny la quiere muchísimo. ¿Cómo tú sabes? Porque yo soy amiga de Manny. Manny es el tipo de hombre que ya en su vida nunca se va a conseguir. Nunca más. Si no valora esto, se jodió. Se dedica a correr en la calle. La única diferencia de él y yo, yo no me voy de la casa. Ay, ¿por qué? Yo la voto a él. No, no. Claro. Un caballero, no. Pero ella te va a estar de él. A mí ninguna mujer me va a sacar de mi casa. Que se vaya... Él tiene que ser un caballero, pero ella también es una dama. Y lo debo borrar la foto de las redes. No, no, por eso yo no subo fotos. Ah, buen punto. Claro, claro. ¿Para cuando te vote? No, porque así es que la gente se da cuenta que tú terminas con la pareja. Sí. Claro. Cuando son novios, porque por ejemplo, yo en mi caso, como soy un hombre de hogar, ya yo no estoy en la calle. Pero si tú estás en la calle y tú estás picando... Ya este año. Es lo que va de año. Claro. Vamos a seis hoy. Llegué a las cuatro. Ok. Pero aquí parece que el caso... Yo tengo toda la foto con toda mi novio. El caso real es... Yo no subo fotos. Porque así es que la gente se da cuenta. Cuando los novios terminan y cuando están bien. Cuando se deja de publicar. El caso aquí real es, parece que el problema de todo el meollo del asunto es lo de la hija, que ella no le permite ver. Las hijas de él con otras mujeres le piden. O sea, le dicen, papi, yo quiero conocer a mi hermanita. Y ella no lo permite. Cuidado, si es que ese moreno está oficiado de llana. Y ella de él. No, él de él. Y ella de él. Y ella de él. ¿Ella atrás de qué? ¿De ese tipo? ¿Atrás de qué? ¿De calembo? ¿Qué es el microfo del tamaño? ¿Qué es el microfo del tamaño? Mira aquí. ¿Qué? Hasta yo lo quiero ver. Chequea el negro, chequea. Lo que dice el negro. Mira, aquí la situación. Chulos. Era algo que se trataba de mi hija. ¿Se el negro o mío? Mi hija tiene cuatro años de edad. Mi hija tiene cuatro años de edad. Ella quiso decir como que ella nunca se ha metido entre yo y yo a mi hija. Yo tengo dos hijas más. Yo veo todas mis hijas normal. Mi hija me quiere, me adoran. La gente lo ve por el tiempo. Que yo quiero a mi hija. Que no tengo problemas con ver mi otra hija nunca. Entonces, Alía es la única que no me conoce. Cuando yo he mandado dinero, cuando yo he tratado de hablar con la niña, no se me permite. Yo no encuentro el por qué. No hay un motivo 100% de que por qué no se puede permitir yo ver a mi hija. No hay motivo de que por qué. Yo cuando la niña nació, fui y la declaré. La niña tiene pasaporte, puede viajar. ¿Me entiendes? Ella dice que eso lo hizo ella sola. Un niño dominicano, hay que pedirlo, el padre americano, para ella tener pasaporte, para poder viajar. Yo lo hice. La visa de Yana tenía el nombre mío cuando ella entró a este país. A la niña también. Ese perdedor, el nombre mío. Entonces, ¿por qué no me la trajeron? Entonces, si desde tanto tiempo tú me odias, desde tanto tiempo yo soy una mierda, yo no hago nada por tu hija. ¿Cómo tú te juntas con una persona así, que no hace nada por tu hija? ¿Cómo tú dices que solamente teníamos una relación amistosa, como tiene muchos padres? Es mentira. ¿Me entiendes? No voy a entrar en detalles de qué tipo de relación. Bueno. Ahí está. Está difícil la situación aquí. Bueno. Realmente... Es muy penoso. Manny se fue de la casa. Es muy penoso porque ella estaba muy estable con Manny. Es muy penoso que se hagan todo este tipo de conversaciones a la luz pública. Edu, ¿tu opinión final con relación a eso? Que me llame a mí, que yo la voy a querer para toda la vida. Y le voy a aguantar a todos los hombres que ella tenga. Oye, oye. Yo soy clara. Nada, ¿qué yo voy a tener? Oye, oye. Aquí te lo decimos todo. Sin filtro. Radio Show.